Me voy al monte pa' curar mis penas, a veces encuentro la sonrisa que perdí. Me voy al monte pa' llenar mis venas de la savia pura que allí conocí. Me voy al río para ahogar mi llanto y a la cigüeña recordar mi canto que un día en el asfalto se extrapió y perdió su encanto. Siento el muro que refresca cada paso y en los guajuales oigo el viento susurrar. Me envuelvo el verde de la selva con su abrazo que en mi asencia había olvidado respirar. Me voy al río para ahogar mi llanto y a la cigüeña recordar mi canto que un día en el asfalto se extrapió y perdió su encanto. Me voy al río para ahogar mi llanto y a la cigüeña recordar mi canto. Que un día en el asfalto se extrapió y perdió su encanto. Me voy al monte pa' curar mis penas.